buenos días mi gente nos encontramos nuevamente con otro vídeo aquí en el canal el día de hoy estamos aquí listos para ir a un trabajo entonces aquí les vamos a contar para dónde vamos o qué es lo que vamos a hacer entonces aquí está todo el grupo muy bien entonces ahí dorotea lleva su piocha pues tengo un buen día mis amigos pues la verdad que yo traigo mi piocha hoy para ir a trabajar verdad porque el chapín siempre lleva sus cosas como ahí vinieron los compañeros no todos me están ayudando a cargar ahí está marvin entonces que traes marvin bueno yo traigo un saludo a todos que yo traigo una pala porque como éste ya cada uno trae su material para ir a trabajar como siempre es el chapín ese es su material de siempre todos los días en el campo verdad y pues que nosotros así andamos ahorita por aquí muy bien entonces aquí anda toda la bandera y también está carlos yo aquí traigo mi hacha porque ahorita como pueden ver pues casi todos andamos con suéter porque está un poquito fría en la mañana pero ahí en el mero jale vamos a estar sacando calor nosotros entonces ahí ya nos vamos a despojar de los suéter pienso yo ahora que siente mucho frío pues no también y yo aquí traigo mi bacana listo para trabajar entonces aquí están las dos hermosas chicas con nosotros también yo lo que traigo son las ganas de trabajar eso es lo que no trae ni uno de los compañeros nosotros aquí trae nuestro machete por si no se nos cruza un animal salvaje y venimos ahí a ayudar también a los compañeros en algo pues entonces ahí estamos con el grupo como siempre echándole ganas y pues también ahí acompáñenos en el vídeo para ver ustedes qué es lo que vamos a realizar nosotros en este hermoso día muy bien entonces nos vamos a ir hacia el lugar donde donde vamos a trabajar entonces amigos hoy nos encontramos por acá siempre en nuestro lugar que es cruz nueva pero nos vamos a dirigir a otro lugarcito que se llama chiuleu entonces para allá vamos nosotros porque allá vamos a ir a realizar un pequeño trabajo también aquí anda con nosotros el famoso firulais el terry siempre siempre viene con espinas entonces amigos también por acá pueden ver ustedes el paisaje por acá por donde nosotros nos vamos dirigiendo a siempre podemos observar bonitos paisajes entonces allí pueden ver ustedes cómo cómo está ahorita el ambiente a esta hora la mañana igual también entonces queremos dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que han llegado siempre agradeciéndoles allí por apoyarnos verdad por apoyar a nuestro pequeño canal que gracias a dios cada día vamos creciendo siempre allí también a los a los que siempre han estado con nosotros siempre gracias por su apoyo por comentarnos allí por ver nuestros vídeos que la verdad es lo que nos motiva nosotros siempre a seguir adelante también claro sí porque la verdad gracias a dios en estos días han llegado varias personas nuevas a nuestro canal y estamos muy agradecidos por eso y eso nos anima de verdad a seguir echándole ganas así es amigos nosotros también les invitamos a que se suscriben y darnos un like allí y coméntenos siempre nuestros vídeos va que les parece ya que pues nosotros lo hacemos con gusto para ustedes y aquí enseñándole también lo que es parte de nuestro país mi querida guatemala y también allí con los compañeros echándole ganas al trabajo y mostrándole la naturaleza claro entonces también por acá pueden ver amigos como como son los los caminos que que son muy comunes por acá en nuestra área rural en nuestro campo siempre son caminos así como estrecho me imagino que todos los que andan fuera de nuestro país se han de recordar cómo son nuestros nuestros caminos por acá entonces ahí pueden ver amigos como como es ahí también va doroteo dice que sólo ganas para trabajar pues si amigos pues la verdad aquí oscar estaba comentando el camino pues aquí nosotros en tiempo de invierno pues teníamos que traer las de cocodrilo de las botas porque aquí se se quedaba trabado uno verdad y si trae los zapatos que traigo yo ahorita allí se habrán quedado pues que es necesario traer las botas porque es bastante resbaloso por aquí como es un poco de subida también y la tierra es algo barro entonces se resbaló uno con mucho cuidado pero aquí nosotros ya listo para trabajar vamos a hacer algo que nos va a costar por eso es que vinieron todos los compañeros y traemos bastantes herramientas para que así un poco cada uno ahí vamos a hacer bien el trabajo y por eso trajimos también a las muchachas para que nos ayudan ahí para que terminamos luego si pues ahí también las muchachas tal vez ahí nos traen una sorpresa tal vez nos quieran cocinar tal vez nos traen almuerzo hecho esto si amigos aquí seguimos mostrándoles a ustedes espero que se quedan hasta el final del vídeo que tiene cosas más interesantes todavía muy bien entonces amigos vamos a seguir por acá por el camino donde donde vamos a trabajar que hay por ahí jener que estás viendo fue yo vi que estabas viendo algo muy bien entonces seguimos por acá y es que estaba botado ahí y desde el famoso y sote pero ahorita no tiene flor todavía falta la temporada de flor de y sote para hacer los chuchitos claro que respetamos también a nuestros queridos vecinos salvadoreños que ellos son todo eso es su flor nacional así va ajá pero como nosotros aquí en guatemala lo consumimos también ellos no no comen esa flor pero hay un saludo a todos los vecinos salvadoreños a todos los centroamericanos así es por aquí también se ve un bonito panorama un bonita una bonita vista para allá entonces nosotros ya casi vamos a llegar en el lugar de trabajo y que calidad nos vas a comentar algo que vamos a ir a hacer o todavía no o todavía nos vas a dejar ahí digamos vamos a ir a a escarbar un un tronco ahí de de pino que con el paso de los años pues ya se volvió el ocote y pues como aquí en guatemala yo me imagino yo que en varios lugares también que utilizan mucho el ocote para encender el fuego entonces aquí nosotros nos dimos la tarea de ir a sacar ese ocote porque igual también es bastante vendible pero igual como las cosas que tenemos nosotros aquí es en poca cantidad verdad entonces nosotros prácticamente usamos todo lo que tenemos no no lo vendemos siempre y aprovechando lo que lo que tenemos por aquí verdad y pues eso es lo que vamos a ir a hacer en esta ocasión y allí como como es escarbar o tiene que ser porque está está hundido en la tierra entonces ustedes ahí van a van a ver cómo es que lo vamos a sacar nosotros esperamos que sí lo podemos sacar vamos porque sí algunos algunas otras ocasiones también hemos logrado sacar algunos otros y igual algunos están bien bien calidad ya tan súper rojos ya y entre más rojos están pues agarra más luego fuego también y algunos como que no tanto pero igual siempre sirve y claro yo escuché que sí ni estaba hablando y no sé qué a lo mejor algo importante nos va a decir que teo estaba diciendo que él ya conoció unos invernaderos y yo le pregunté por qué será que les dicen así es porque es para guardar las cosas donde vieron por allá si hasta por allá se miran lejos pero por aquí abajo también hay unos invernaderos que he visto anteriormente pero son de tomate entonces tomate ya les mostramos a ustedes en un vídeo pero esta vez no tenía el invernadero pero para cuidarlo verdad bastante de de la plaga que siempre le anda cayendo pero eso se sólo se mira de lejos el que vimos a ver si que tiene adentro si es tomate chile pimiento o algún otro otra verdura así porque la uva también se hace en invernadero sí pero la uva no se da por acá la fresa ahí si no les tengo noticias yo solo lo sé comer dice el teo yo creo que quien no sabe comer la uva y la fresa saben sabrosos entonces por acá ya no estamos acercando más al objetivo nada más que los perros allí fueron a a molestar a otros perros esa plantación de cilantro que tienen allí sí entonces aquí seguimos el recorrido allí pueden ver amigos que algunas personas han sembrado un poquito de cilantro allí cilantro para el caldo hay que decirles a las patojas que compran un quetal para la comida y allí puede llevar para las muertes ahí nos canta un quetal, nos canta dos costales dos quetales de cilantro ahí está comprado para el caldo de gallina que estamos preparando y yo aquí voy caminando vamos a dejar alguna gallina del vecino por aquí en el caldo de repente aparece ahí una gallina y nos lo llevamos muy bien amigos entonces vamos a dejar aquí este vídeo y al rato vamos a mostrarles cómo va a ser nuestro trabajo nos vemos entonces andamos nos vemos ¡Gracias!